Partido de grupos, Saturidani contra Iván y Rubén. A falta de menos de tres minutos, tres arriba, Iván y Rubén. Estamos en el torneo de Corpa. Corpo de Corpa. Corpo de Corpa. ¡Suscríbete! ¡Un minuto! Acaba de cantar un minuto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uno abajo... Dos abajo, perdón. Dos, dos abajo... Tiempo cumplido. Acaban de ganar su primer partido. No, no se acaban el tiempo